En las noticias, Héctor Polo informa. El Arctic Sunrise de Greenpeace ha sido liberado y deja el puerto ruso de Murmansk rumbo a Amsterdam. El barco fue capturado por las autoridades rusas en septiembre de 2013, tras una acción de activistas del medio ambiente en una plataforma petrolera de Gazprom, en el Ártico. La tripulación fue detenida durante dos meses, acusada de piratería y vandalismo. Sus tripulantes vivieron una odisea en el Ártico, pero ahora regresan a casa. El barco de Greenpeace Arctic Sunrise llegó este sábado al puerto de Amsterdam, casi un año después de haber sido incautado por las autoridades rusas. En septiembre de 2013, los ambientalistas fueron detenidos tras una acción de protesta contra una plataforma del gigante petrolero ruso Gazprom en el Ártico ruso. Algo que no los detendrá en su lucha. Claro que voy a seguir. Mantengo las mismas convicciones que nos llevaron a realizar aquella acción contra Gazprom y en ningún momento me arrepentí, ni siquiera cuando fui encarcelada. Unos 30 miembros de la tripulación fueron inculpados de piratería y vandalismo y los liberaron bajo fianza tras dos meses de prisión. Ahora el barco será sometido en Ámsterdam a reparaciones para volver a zarpar y reintegrarse a las campañas de Greenpeace. Hasta aquí la información, la espero yo en la próxima. Soy Héctor Porlo, pásenla muy bien. ¡Suscríbete al canal!